Buscamos los hechos más importantes que son noticias a esta hora de la mañana en Colombia gracias a nuestra agencia de noticias aliada RPTV ¿Quién está en Bogotá? Muy buenos días Panorama Nacional, Noticias RPTV Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, aquí está toda la información del Panorama Nacional a esta hora del día Comenzamos Y termino contándoles esa historia de perseverancia, de dedicación, de esfuerzo que da frutos en el país, la Isbali El que persevera alcanza, es lo que todos los días se repite Manuel Gutiérrez un emprendedor colombiano que empezó vendiendo blusas y hoy día ya tiene una fábrica donde las produce y un punto de venta en el Gran San el centro de moda mayorista más grande de Colombia Pues yo empecé con un plante muy pequeño o sea, yo empecé con un plante de un millón de pesos que me prestó una amiga de la universidad pues se me fue la mitad en maquinaria y pues tenía un capital de trabajo como de 500 mil pesos es una experiencia, para mí es muy gratificante contarla porque pues empezar con ese capital es muy difícil entonces yo empecé a sacar mis modelos yo tenía mi bovega en mi cuarto, en mi habitación Si usted quiere ser su propio jefe y ser dueño de su tiempo podría inspirarse en la historia de este confeccionista colombiano Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Soy Carlos Armando Gómez Que tengan todos un excelente día Hasta pronto FM Noticias 88.1